Un factor determinante en la carrera de cualquier artista es la acogida del público. Y Gina Barroso habló con un exitoso pintor cubano-americano que fundó una galería dedicada a abrir oportunidades para los nuevos creadores. Al cubano-americano William Bramer se le ilumina el rostro cuando habla de arte. El pintor hace poco inauguró su segunda galería, Art Fusion, en el área bohemia de Wynwood. Esta nueva galería es la más grande en todo Miami. Yo creo que es un lugar importante, muy importante para aquí, para Miami, muy importante para los latinoamericanos, que nosotros representamos muchos artistas de Cuba como de otras partes del mundo. Bramer es prueba palpable de que los sueños se pueden lograr, aunque no sea al primer intento. Fue un proceso largo. Compré hotel, compré un hotel, vendí un hotel, compré otro hotel. Y cuando vendí el segundo hotel me di cuenta de que el negocio era una pasión mía, pero la creatividad de la pintura era una cosa que me hacía mucha falta. Luego de una exitosa carrera como propietario de hoteles y restaurantes en Miami Beach y Puerto Rico, Bramer abandonó los negocios y se dedicó de lleno a pintar. En 1989 vendió su primera obra. En el 2002 abrió su primera galería uniendo su talento como artista a su conocimiento empresarial. Fue ahí cuando decidí abrir una galería pequeña con mi arte, muy humilde, solamente para tener algo que hacer en el Miami Design District. Y en el primer año me fue tan bien y vendí tantas obras mías y me dio tanta alegría y tenía tanta pasión de lo que estaba haciendo que eso yo, en ese momento, fue cuando yo decidí, esto es mi vida, ya he encontrado mis sueños. Hoy también representa a unos 800 pintores emergentes de distintas partes del mundo. Estas obras prácticamente están hablando del consumo masivo. Después de un año de estar en la galería mía, solamente haciendo mis obras, tantos artistas emergentes me vinieron a hablar que si podían exponer en mi galería y yo egoístamente les decía que no. Y después de un año se presentó una galería muy grande de 4.000 pies cuadrados y ahí empecé, decidí a hacer un formato para solamente artistas emergentes. Primer cree firmemente en los artistas que toma bajo su representación, llamándoles los Picassos del futuro. Gina Barroso, Martín Noticias.